Junto a ti María Junto a ti María Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes de la justicia como tú Gracias Madre mía por abrir mi corazón Porque nos conmigas y nos has conmigo Madre, Madre, Madre Madre, Madre, Madre La, 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 la...